Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense considera que el Ministerio de Salud maquilla cifras de casos de muerte por dengue para ocultar la ineficiencia de las atenciones médicas en los distintos hospitales públicos y privados del país. Ahora, con la situación del dengue, sí, yo creo que hay un subregistro. Estoy casi convencido de que no se está dando la cifra exacta de muerte. En primer lugar, porque a veces, digamos, hay pacientes que se han muerto por dengue y cambian el diagnóstico. Eso sí te lo puedo decir. Es decir, pacientes fallecen por dengue y cambian el diagnóstico. ¿Por qué cree usted que le dio la cifra exacta? Es sencillo. Es para ver, digamos, la inoperancia, la ineptitud que tiene el Ministerio de Salud. Y obviamente eso es para proyectar a la población y a nivel internacional que verdaderamente el Ministerio de Salud está dando respuesta a esta epidemia. Y estamos claros que no. Estamos claros que no está dando la respuesta correcta. Núñez agregó que es preocupante que las muertes por dengue vayan en aumento, donde la mayoría de las víctimas son menores de edad. Recordemos de que, digamos, dentro de los grupos etarios, los niños y los ancianos son más vulnerables a esto. Pero tampoco no podemos obviar de que la última muerte fue una muchacha de 15 años. Una muchacha de 15 años que reportó el Ministerio de Salud. ¿Y por qué, digamos, se ha aumentado la tasa de muertes por dengue? Simple y sencillamente porque a veces llegan a los hospitales, llegan a los centros de salud, llegan a los puestos de salud, a pesar que hay una alarma, a pesar de que está ya protocolizado cuál es el paciente con dengue, que puede estar complicado. A veces llegan los pacientes y les dan de alta, les dan de alta, aún ya teniendo síntomas de alarma. A la fecha se contabilizan más de 20 muertes por dengue. Noticias 12, Teresa Reyes.